Gente mira, esto es para dejar un par de cosas claras y para que unos cuantos se orienten, ok? R. Montana dice Aclaro, no estoy apagado, entiendan bobo que les doy ventaja Quieren ponerse pa' mí, dele en mi lápiz no se raja Son escoria, mimitan y es que la razón es obvia Desde que lo hice todo el mundo le encanta a la novia O esto es easy, cabrones ser como yo es muy difícil Me roncan de con mi marca pero nunca han visto Yeezy Que drama, socio no corra cuando el fuego arda Los acabo y los entierro papi Las cuentas se saldan, my nigga Entienda, socio, que soy otra liga Que siga, mi letra es más potente y agresiva Los describo, dicen de este mamón Yo no consumo, pero viven pendientes De cada historie que subo, soy nulo Mi hermano los tengo, del pepo al trulo No me fronte con su disco, métaselo por el La gente me conoce Que no me gusta el fronteo Pero si salto a la calle, cabrones me los banqueo Scooby, cara de rati Cuerpo de Teletuby, matones de que carajo Papi, bajen esas movies Son Trilly, los capos que nunca han visto una Kili Conmigo no se meta, yo de usted me pongo pilicli Clash, para sonar sigan dando su cash Veinte temas, cuatro discos y aún no superan a Flash Game over, mi show es realplay, yo no hago cover Payasos de la music, featuring de Larry Over No hay poder, no mezcle la pastilla con la code O el que me enfrenta y se enfrenta a su propia carrera Jode, so colex No comparen la Casio con la Rolex Esto fue el 1%, no querrán sentir el poder a full Tengo mi propio estilo, yo soy cool Recuerden que los advengers no hacen enojar a Hulk Go listo, dale tomen nota que les disto Veinte planas pa' mañana, Montana aquí sigue invicto